Por cuarta ocasión consecutiva tuvo lugar en San José del Cabo el Medio Maratón de Los Cabos. Más de 2.000 participantes en diferentes distancias se registraron como los infantiles en 3 kilómetros, así como 5, 10 y 21 kilómetros. Tuvimos alrededor de 2.100 corredores. Más de 1.000 corredores vinieron de fuera a correr nuestro evento. Es increíble como aquí en Los Cabos ha crecido la comunidad de running, como la gente se prende con esto, como la gente también comienza a salir de sus casas a aplaudir a los corredores y como la gente de Los Cabos se involucra. Estamos felices que tenemos la ruta más escénica de México, la gente está fascinada y sí, la mitad o el 60% de fuera, extranjeros como unos 600 y los demás nacionales de fuera de Los Cabos. En su primera participación en esta competencia, el keniano Mueblo obtuvo el primer lugar con un tiempo de una hora, 8 minutos y 42 segundos. Los corredores del interior de la República disfrutaron la carrera. Me fascinó la parte de la marina, fue una combinación de arena con cemento, subidas, fue increíble. Sí, es demandante la ruta, pero está divertida, porque no es todo plano ni recto, hay curvas, hay subidas, bajadas, arena. Un ejemplo de esfuerzo y determinación fue la del equipo entre Alan y el invidente Marcos. Hace ya como 6 años más o menos Marcos y yo nos conocimos en un traslón en Playa del Carmen, de ahí creé una amistad a través de una playera que pone no intento nada, logro todo. Y nos pusimos como meta un día correr juntos, ¿no? Y espero que esta sea la primera meta de muchos juntos, que Marcos me dé el privilegio de ser su guía en esta carrera de Los Cabos Half Marathon. Es un hombre súper determinante, decidido. Me mantuvo el ritmo porque él corre muy rápido, pero aguantó mi ritmo y eso me hizo sentir súper bien, súper a gusto y terminarlo así, sonriente. Marcos tiene su página web, es cruzandometas.com. Les invitamos a que le suman, no hay limitantes, el limitante te lo pones tú mismo. La organización de este medio maratón fue apoyada por diferentes organizaciones experimentales. en otras carreras importantes como el Instituto del Deporte, organizadores de los maratones y medio maratones de la Ciudad de México. La verdad es que el esfuerzo que han hecho Los Cabos para hacer el medio maratón es digno de admiración. Desde el día anterior, la expo que hacen, la entrega de kits, de números, después, posterior a ello, el día de hoy, el previo a la carrera, el cierre de calles, la coordinación. La música y un ambiente familiar y deportivo dieron gran colorido a este domingo en Los Cabos.